Haciendo la oportunidad para invitar a la gente a que aprovechen esta oportunidad histórica. No tienen idea cómo durante años y décadas hubiéramos querido tener una oportunidad como esta. Y lo importante es, yo creo que en este país las cosas van a cambiar, y como lo dijo bien el secretario de Marina, empezaremos por acabar con la corrupción cuando empecemos a acabar con la impunidad. Si nosotros le demostramos a los corruptos que todo aquel que comete un delito y ande de corrupto, de delincuente, de mañoso, va a terminar pagando por esos delitos que cometió, por las corrupciones que cometió, empezaremos a acabar y transformar este país de forma correcta. Te mando un abrazo mi querido Vicente, y saludos a mi tropa que estaremos aquí pendientes durante el día. Gracias licenciado, es el abogado César Gutiérrez Priego, hablando con nosotros sin censura, y porque algunas opiniones de esos que se oponen a la consulta popular son literalmente de chiste. Son comedia voluntaria o involuntaria. Déjenme saludar al maestro Jairo Calixto Albarrán, porque estoy viendo, por ejemplo, a Chumel Torres decir, fíjese nada más, la bajeza. Amo que Barbacoa sea la tendencia en el día de la consulta idiota esa. Mario Campos, desde que llegó López Obrador a la presidencia hay una campaña contra el INE, lo de hoy es solo la etapa más reciente, dice Mario Campos de Foro TV. Querido Jairo Calixto Albarrán, ¿cómo te va? Te mando un abrazo, buenas tardes. Querido maestro, aquí, pues ya mira, no es este, ya voy a votar, y ahí pues contento, porque yo lo hago en una zona, en una zona fundamentalmente panista, ahora prianista, que es la colonia del Valle de la Ciudad de México, y es bonito, es como pues es pues, pues dale un llegue a Marquititititititito Cortés y a toda esa banda, pues de gente fundamentalmente miserable. Entonces, es una alegría poderlo hacer, y que ver que la gente ahí va poco a poco, a pesar de todas y cada uno de los obstáculos que pusieron en el INE, ¿qué clase de demócratas son? ¿Dónde aprendieron democracia? ¿Con Carlos Ugalde? ¿O con Chumel Torres? No me digas. Pero bueno, ahí, pues la gente ahí va, ahí va este, ahí va yendo, y la exaltación de la barbacoa, yo no estoy en contra de la barbacoa, de hecho, primero pasé y luego me eché mi taco de barbacoa y un caldito, el problema, fíjate, el problema es llevar a la barbacoa como una comparación, como a nivel político, o sea, está muy mal, no entienden que tratar de desprestigiar la barbacoa no es bueno, es prácticamente anti-mexicano, entonces, así va la cosa, mi querido Vicente. Oye, ¿qué te parece si vemos y escuchamos a Lorenzo Córdoba y lo comentamos juntos? Porque ha quedado, literalmente, salvo que tú digas otra cosa y lo respeto, como un payaso. El consejero presidente del INE se da golpes de pecho y dice que la consulta popular es un éxito a pesar de las mentiras, las noticias falsas y las realidades alternativas que se han venido construyendo para tratar de desacreditar al INE. O sea, ahora son las víctimas de esos que los critican. No, 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 qué cosas. Déjeme ver si ya tenemos el video. Vamos a ver si ya tenemos a Lorenzo Córdoba para ver y escuchar lo que dice el consejero presidente del INE. Si lo tenemos, muchachos, muchachas, suéltenlo, por favor. La consulta popular del día de hoy es ya un éxito. Lo es lo era desde el momento de su organización y lo es ahora mismo. De acuerdo con las cifras que seguramente actualizará el secretario ejecutivo en el siguiente punto, el sistema de información de esta jornada ya revela, informa que hay 52 mil 310 mesas informadas, es decir, señaladas, reportadas como instaladas y solamente cinco de las 57 mil 77 que habíamos previsto instalar el 0.009 de las mismas mesas no están reportadas como no instaladas. La consulta es ya un éxito. La ciudadanía está saliendo a votar confiando en la organización del INE y de las y los ciudadanos que se apropiaron de este mecanismo de participación ciudadana. Hemos llegado acá y por eso la consulta es también un éxito porque el instituto ha sorteado todo tipo de contratiempos y ha tenido que superar las falsas narrativas que, como hemos visto en esta sesión, han tratado y tratan de construir una verdad alternativa señalando que el INE está militando en contra de la consulta y como se ha escuchado en las intervenciones de todas y todos los consejeros, todas y todos estamos convencidos, comprometidos con la realización de la consulta. Por eso esta consulta es exitosa. Nada más falso que el INE milite contra las consultas, contra la consulta. Es más, debería decirlo aquí, deshonra a esta herradura de la democracia. Se ha dicho, se ha hablado de que la fecha la fijó el INE. Aquí ya se ha señalado cómo fue votada la fecha en la reforma constitucional de diciembre de 2019 por la mayoría, por el órgano reformador de la Constitución para que fuera, por las razones que sean, para que fuera el primero de agosto. Se ha criticado que el número de mesas que el INE instaló no era el adecuado, pero aquí se ha señalado como lo acaba de hacer el consejero Ruiz que esto es producto de la falta de respaldo en términos presupuestarios para lo que esta institución quería instalar, que eran más mesas. Se ha dicho los aerocratistas casi, casi, me suelto a llorar de Lorenzo Cortes. Oye, yo no sabía, bueno, sí sabía, pero las habilidades del, del, de mi tatanquita Córdoba para el stand-up son, son grandiosas. El stand-up comedy de, de mi tatanquita está, está bravo. Yo te digo todo, o sea, opaca Héctor Suárez Gómez con son. No, no, es que, fíjate que se me hace, se me hace mala onda que, que, que ejerza un oficio que, y les quite chamba a tanta gente que está queriendo subirse a un escenario y contar chistes. O sea, imagínate este, el, el, el Lorenzo Córdoba que se la pasó diciendo que la consulta no es una consulta, que, que, que para consultas con el doctor Simi, que estuvo, este, haciendo todo lo posible por desacreditarla, por, por joderla, no, porque, por hablar mal de ella todo el tiempo. Es decir, nunca se le dio a decir lo que está diciendo ahorita. Ay, estamos orgullosos de, de esta consulta. Bueno, casi, casi decía que mejor no fueran a, ya estaba como Ugalde, ya no sabía si él, si era Córdoba o era Ugalde el que estaba hablando. Es decir, si es, si es medio ridículo porque es muy sencillo poner sus dichos de hace, de hace días. Viene diciendo lo mismo que no es una consulta, que pa' qué van, que pa' qué ver en su tiempo, ¿no? Y, y ahora, y ahora ya es el héroe de esta película democrática, papá. No, creo que ahí, y, y, y con ayuda a los consejeros y, y de Murayamas a mí, pues, hicieron todo lo posible porque esto no funcionara, pero no explica por qué no hay casillas especiales. Hay gente que se mueve en el país, la gente no está estática, hay gente que está ahorita en Cafcapulco, en la azotea, hay gente que está cotorrando otros lados y que, pues, no está en su, en su lugar, en su, donde está su casilla original. Entonces, no hay casillas especiales. La gente que, que se movió, pues, no puede votar, lo cual es absurdo. Incluso la gente que está en otros países no puede, no pudo votar. Y mucha gente, yo conozco a muchos cuates que están, este, en otros, en otros lados y, y con tristeza, es no, porque no pueden votar porque están, por ciertas circunstancias fuera del, del país, de México. México, entonces, que no salga con eso, de verdad, se ve muy mal, o sea, yo sé que le quiere quitar la chamba a Chumel, pero, 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 me parece una cosa muy, muy desagradable. Tú vas, por ejemplo, en la colonia, en la colonia del Valle, que conozco bien, y no hay un solo, no hay un solo anuncio, tres o cuatro, cuando mucho, porque es una colina muy grande, donde, donde se, se, se llame a la votación, e incluso tú ves el Twitter, el Twitter, lo que importa es la barbacoa, no importa la votación, bueno, ni siquiera lo de Alexa, lo de los, los logros, los, los esfuerzos de los, de los competidores mexicanos, en, 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 en Tokio, entonces, o sea, imagínate lo que hicieron, anoche, cómo estaba, cómo estaba, ay, qué pondremos, qué, qué hace la gente el domingo, la barbacoa, vamos a mover eso, entonces, y mientras, mientras echaban, este, sus tacos, aventaron este, hashtag, que es, ridículo, ves a Juan Ignacio Zavala, o sea, Juan Ignacio Zavala, no ha de haber comido, un, una, una barbacoa, de hace, desde hace años, ¿no? Y, y mucha gente, entonces, sí, la verdad, sí me parece medio ridículo. Ya, ya que estamos hablando de la gente, que no va a poder votar, yo, estoy haciéndole homenaje, a mi tío Martín, el trailero de la familia, en Estados Unidos, que le acabo de escribir, es, la gente está votando, me dice él, sí, qué bien, y le pongo yo, hubieras votado acá, nada más por picarle a la cresta, sí, que los cuelguen de los huevos, dice, así, así piensa mucha gente, está muy molesta la gente, y esta es una, una terapia también, para sacar el foie, Jairo Calixto. sí, sí, pues si es que, si tú ves la larga lista, este, hoy en la mañana, mi mamá, en un, este, en un tweet de la familia, que tenemos ahí, que hay de todo, en mi familia, o sea, hay gente en contra, gente a favor, etcétera, pero, pero mi mamá, puso algo, en ese, en ese, digo, no, 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 no con un lenguaje tan florido, pero dice mi mamá, votaré por el sí, este clan, como miles de familias en el país, hemos sido víctimas de todas las arbitrariedades, y abusos de los expresidentes, que espero sean enjuiciados, en carne propia, lo sufrimos mi papá, mi mamá, mis hermanas, y, y recuerda, pues el Fubaproba de Cedillo, y todo, un montón de, de historias de terror, entonces, sí creo que, que hay este, que hay este, pues esta, esta molestia, acumulada a tantos años de impunidad, y, y esa jalada que sacan, no, la justicia, no se consulta, se aplica, así, chucha, pues lo hubiera aplicado desde hace sexenios, ¿por qué no le cayó Cedillo a, a, a Salinas, o por qué no, eh, Fox a Cedillo, y así, ¿no? Entonces, sí, que, que, que no me chinguen. Totalmente, maestro, oye,